Finalización de Espacio Publicitario Pasión por el Fútbol, los jueves de 22 a 23 con la conducción de Nicolás Carpintero, Carlos Azama, Santiago Franco, Luis Marcenario, Cristian Gutiérrez, Manuel Gracia y Nicolás González Pasión por el Fútbol, por Radio Contacto Pasión por el Fútbol, los jueves de 22 a 23 nueva edición de Pasión por el Fútbol, edición jueves con mucha información, con mucho debate vamos a estar hablando mucho de lo que se viene mañana, comienza la verdad, comienza a rodar la pelotita se viene un nuevo torneo, un nuevo torneo argentino que va a tener muchas figuras muchas figuras, muchos equipos que tienen jugadores que resaltan de lo que es el fútbol argentino un fútbol argentino que en los últimos años había caído en un abismo porque justamente le faltaba esto jugadores de jerarquía, jugadores que vuelvan de Europa enteros a ver, yo no voy a decir de Alessandro que volvió enteros porque no sabemos y de Alessandro que volvió de Europa pero regresó a la Argentina luego de casi 14 años de haberse ido ganado de aquel River del año 2003 bueno, a ver, vamos a abrir un poquito el debate tenemos también para el segundo bloque que hablar de los equipos del interior tenemos a Atlético Tucumán, tenemos que hablar de Patronato que son los rivales de dos de los equipos grandes de San Lorenzo y de Racing también tenemos información de Belgrano de Córdoba pero primero vamos a empezar a debatir un poquito lo que se viene porque, a ver, arranca una nueva historia se terminó lo que es el torneo de verano, ya pasó borró ni cuenta nueva para los equipos que le fue bien y para los que le fue mal vamos a charlar un poquito a ver qué les parece acá a todos mis compañeros y tenemos una vuelta, ha regresado después de dos semanas si no me equivoco, ¿no? más o menos ¿y cómo volvió? ¿y cómo volvió? está enterito ¿cómo le va, Zama? ¿cómo le va, chicos? bueno, pensé que me ibas a dejar al final lo más importante al final, estaba pensando ya digo, está bien, comienza el campeonato, todo lo que vos quieras pero volví por supuesto, lo quería saludar a usted primero igual no tan entero la voz no es la de usted bueno, pero usted está entero y está bien físicamente así que agradecemos que está usted aquí bueno, vamos a empezar a hablar un poquito, ¿no? de lo que es el inicio del campeonato un campeonato diferente a los demás, se puede decir no solo por la estructura sino por la cantidad de jugadores de jerquía que hay en muchos equipos tanto en los cinco grandes como también en algunos equipos no denominados grandes sí, lo bueno por ahí de este campeonato es que salvo Independiente, creo que todos sus equipos todos los equipos cuentan con un ídolo con un grande que volvió al club ahora en River está Alessandro pero en Independiente está Denis que volvió, Boca lo tiene a Tevez Racing, Milito y la incorporación de Lisandro López sí creo que los equipos grandes se reforzaron bien y volvieron a esa mística que tenían antes de tener los mejores jugadores bien, yo les quiero dejar una pregunta para que piensen hasta el final lo venía charlando recién fuera de aire con Cristian para ustedes, obviamente esto va a ser antes de cerrar el programa quién va a ser el campeón quién va a ser la revelación y quién va a ser la decepción es complicado, por eso se lo dejo les doy 40 minutos más o menos para que lo piensen usted también asuma, asúmese a esto porque es la pregunta que se hacen todos antes de arrancar un campeonato quién va a ser el campeón quién será el que se quede porque a ver, acá hay dos horas hay que ver quién saca la diferencia acá, quién marca la diferencia a ver, yo creo que Boca está un escalón encima de todos los demás sí más allá del verano en cuanto a nombres bueno, sí en cuanto a nombres a ver, más allá del verano el verano es preparación también demuestra un poquito cómo sos pero yo creo que Boca hoy en día en lo que es plantel está un escalón arriba de todos además la zona que le tocó es muy accesible creo que le han tocado dos o tres rivales que son aparte de los superclásicos creo que son los más accesibles creo que tiene la zona más fácil sí, pero en lo que es el torneo local creo que hoy la ventaja la tiene Independiente tal vez si se aceita sí es porque está armado no es que está armado sino que a ver tiene jugadores no juega competencia no, claro no voy a los jugadores voy a que es el único que no disputa torneos internacionales o sea va a concentrar todo su plantel titular en el torneo local no, sí, claro aparte es como vos decías todos los equipos de más grandes Boca, River Racing y San Lorenzo estaban concentrados en la Libertadores bueno, pero no es la primera vez que pasa ya pasó la temporada anterior también donde Independiente solamente jugó una sola competencia y sin embargo terminó decepcionando sí, por ahí la diferencia del campeonato anterior con este es que se reforzó con jugadores salvo a Denis que por ahí no lo tengo muy visto se reforzó con jugadores que la rompieron en sus equipos anteriores ¿Pero Albertengo? sí, no, no voy de Leandro Fernández Emiliano Rigoni la vuelta de Grupigómez por eso estoy bueno, se reforzó pero no perdió ningún jugador que eso también es importante no, salvo Victorino pero creo que no era una pieza clave Mancuello y Pizano pero me parece que como decía acá Santiago se reforzó bastante bien y para mí es uno de los candidatos a quedarse con el campeonato pese a bueno para mí el mejor refuerzo que tiene es que Martín Benítez se quedó también, sí y que rechazó una oferta millonaria de Turquía sí, a ver Independiente yo creo que tiene tiene con qué cuando se recupera en Albertengo Ibera arriba hay que ver también el esquema de Pellegrino porque a ver Pellegrino hoy por la mañana dijo que Denis no va a jugar salvo que se arrepienta de acá al día del partido pero si lo va a necesitar lo va a poner no, pero está bien que lo lleve a poner ante la urgencia lo va a poner lo mismo que Gallardo Gallardo hoy dijo que no lo va a apurar no quiso decir nada de no va a jugar o si va a jugar pero dijo no ayer jugó un partido llega a viajar no entrenó todavía con el plantel no, pero además es lógico vos hace una semana una semana y media paraste un equipo y hace tres días te llegó un jugadorazo una figura pero vos el equipo ya lo tenés ¿entendés? por ejemplo y acomodarte a esos jugadores no, pero por ejemplo el caso de River River si no me equivoco va a jugar con Pisculichi triple engancha claro o sea como veníamos jugando la idea de Gallardo es la misma que mostró durante el verano no va a cambiar esa estrategia o sea que uno tiene que salir tiene que ¿pero a quién sacás? Nacho Fernández viene en buen nivel por lo menos jugó dos partidos pero viene bien salvo que a Alessandro lo vuelquen a un costado bueno, van a jugar triple enganche ¿Mora se enganche? no no pero yo lo veo muy yo creo no, no no veo a Mora en el banco no, no pero yo creo que Mora cuando le a ver le hacen jugar triple enganche pero él se adelanta solo a ver Gallardo o sea que termina jugando digamos que sería un 4-2-2-2 claro Mora se adelanta solo quizás hace el doble trabajo va y viene yo lo veo medio complicado marcando a Mora no, no pero no marca a ver lo que le estoy diciendo es esto Gallardo plantea un 4-2-3-1 con Mora del otro enganche claro detrás del 9 Mora detrás del 9 Mora qué hace se adelanta un par de metros pero vuelve también claro igual es contra producente tener tres enganches que no van a marcar porque vos atacás fenómeno el tema de la vuelta cuando atacan a vos teniendo en cuenta también que va a jugar Lucho González de doble 5 claro esa es la incógnita que tiene Gallardo en cuanto al esquema que pone tiene que mirar muy bien las espaldas y no quedar atrás descompensado bueno River ha tenido ese problema de que en el fondo ha tenido inconvenientes contra Boca contra Independiente contra Salones todos los partidos del verano a Chico Mal quedaban dos defensores lo mismo vimos anoche con Racing con Racing exactamente Racing que muchos acá pensábamos que no era tan difícil el partido habíamos visto a Puebla jugar un amistoso con Boca es cierto un amistoso no se compara con la Copa Libertadores pero Puebla no es un equipo poderoso por ahí capaz que complica el tema de ir allá a México y toda la altura por ahí capaz que es eso lo que le complica a Racing la noche de Saja no fue la mejor claro eso es o sea te complica la altura el equipo te puede llevar a a jugar incómodo pero Racing tuvo niveles muy bajos más que nada de mitad de cancha para atrás lo de Saja sí ya lo sabemos todo tuvo un partido muy malo la defensa de Racing también estuvo floja a ver Saja salva muchos partidos sí un partido malo por eso es que la gente no puede decirle nada claro pero más allá de eso creo que a ver de la mitad de la cancha para arriba recién hablábamos fuera de aire estábamos pensando en qué pudo haber pasado con Militi y Bou porque a ver Bou declaró que no pasó nada que fueron insultos en el momento a ver a todos de acá nos pasó que jugamos un día la pelota y tenemos un problema con el uno sí estaba fastidioso creo que todo queda en la cancha no tiene que ir más allá fuera del estadio o fuera de la cancha hay gente que le gusta agrandar problemas bueno ustedes sabían lo de Orión y Tevez eso mismo iba a decirte yo o sea son movidas que perjudican a uno mismo bueno pero ese es uno ahí es uno que habla y después todo se hace eco eco a ver ¿de dónde salió la movida de Orión y Tevez? de una persona ligada a River salió de una persona ligada a River esa persona debería claro ahí está el grado de credibilidad que hay que darle no hay que darle si Orión dijo que no pasó nada y Tevez dijo que no pasó nada y salió hay que pensar un poquito Orión viene a tener problemas con Ledesma o sea bueno pero no vamos no vamos a poner a Orión siempre en el problema es que Orión a ver es lo que él decía o sea Orión siempre se lo va a marcar pero en el periodismo ¿entendés lo que te digo? pero porque él no es simpático no cae simpático o sea él él si quiere te va a dar una nota si quiere no te va a dar una nota si quiere te va a saludar si no quiere no te va a saludar claro sí bueno pero no es motivo para para masacrarlo siempre ¿cuántos jugadores simpáticos tenemos ahora? muy poco y yo creo que los líderes nomás sí hasta ahí nomás vos ves los partidos Gago por ejemplo es una persona que no es simpática pero nunca lo atacaron claro Iván bueno a ver eso es en Boca en River en Racing en San Lorenzo ¿qué jugadores tienen así una gran relación con la prensa una gran relación con la gente de afuera en Boca tenés a Tevez en San Lorenzo puede tener a Ortigosa en River Cavenaghi antes antes no 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 por eso ahora un líder antes ahora no y ahora el único que te puede llegar a hablar es Barovero Poncio Alario porque es chico no Alario no sí pero igual alguna nota D'Alessandro D'Alessandro ahora bueno igual a ver igual D'Alessandro hay que ver sí igual está muy sucio decir como un jugador no es simpático hay que decir que se agarró trompadas con otro que los jugadores estudiantes de gimnasia es muy simpático en lo que es plantel recién decíamos Boca un escalón por encima de todos es mi opinión si quieren pueden contradecirme después aparece River no por lo que hizo en el verano porque no jugó bien más allá de que ganó 3 de 4 pero por la estructura que tiene ahora vamos a ir repasando las formaciones más o menos cómo van a iniciar el campeonato después Racing Racing jugó ayer un mal partido creo que los equipos que mejor se armaron no están jugando bien sí bueno aún así trajo un gran resultado no sí sí ni hablar jugando mal trajo un gran resultado un empate 2 a 2 de visitante que el gol de visitante sabemos que vale doble Independiente muy calladito a ver jugó el torneo de verano lo ganó bueno bueno el último partido con Racing le fue mal sí no perdió Racing con los suplentes pero jugó un buen partido contra River aquel 3 a 2 en el primer tiempo bueno comenzamos a ese partido River le dio ventajas sí pero Independiente las aprovechó bueno tenés que aprovechar las ventajas del River las ventajas se las dio River o sea no es que pero jugó bien Independiente no es que River jugaron palo a palo y ganó el mejor River le dio una ventaja pero Independiente jugó bien pero igual Independiente es algo de mitad de cancha para adelante y de mitad de cancha para atrás es algo diferente sí es lo mismo que Racing ahí me parece me parece que no tiene jerarquía la misma jerarquía que tiene adelante no la tiene atrás algún equipo de los grandes tiene un central de jerarquía Maidana Catadí Maidana y Catadí Caruso Caruso en San Lorenzo en Racing bueno Lolo y Víctor va candidato Nico Sánchez sí Independiente no Cuesta no Tailafico Pellerano tal vez pero está roto ahora Pellerano sí bueno el tema son las defensas bueno en San Lorenzo qué jugador de jerarquía tenés Cauterucho y la dupla la dupla Mañoli volante central Marciero Artigosa Marciero Artigosa me parece que también San Lorenzo se llevó a uno de los mejores jugadores y más codiciados del mercado no Ceruti Ceruti Uy sí Ceruti bueno Ayeri también es un buen defensor Belucci Belucci sí hay que verlo hay que verlo son jugadores que estaban afuera mirá que jugó poco en el Cruz Azul y no le fue bien hay que verlo hay que ver cómo vienen o sea lo bueno es que todos los grandes se reforzaron bien por ahí sí con la ventaja que corre Boca es con la cantidad de nombres en la posición no sé si me entienden por ejemplo en el once Boca tal vez Meli no va a ser titular cuando se recupere Gago y este Herbes no está en el banco y tenés un jugador titular que va a estar de suplente lo vas a tener Insaurralde en el banco no sé cuánto tiempo pero va a estar en el banco Insaurralde no juega el domingo el sábado no si Peruzzi no ha llegado al partido sí porque el Vasco había aprobado una línea de tres ya que Marín no está que después le voy a contar a dónde se va y Jara está lesionado pero como Peruzzi llega para el partido el sábado va a volver a la línea de cuatro Muy bien Tandita de cuarto y enseguida regresamos Carnicería Granja y Verdulería Alfredo Elaboración propia Envíos sin cargo 4624-9900 o en Avenida Arias 3068 Castelarre Carnicería Granja y Verdulería Alfredo Pixería Cleo En Hipólito Yrigoyen 125 Merlo Hacé tu pedido al 0220-485-1592 o al 483-2272 En Merlo Pixería Cleo Muy bien seguimos aquí en Pasión por el Fútbol estábamos diciendo estábamos hablando de lo que tiene que ver con Boca Boca que en el verano no cerró o sea a ninguno de nosotros nos dejó en claro a qué juega a ver Boca hace años que no sabemos a qué juega más allá de haber siempre traído jugadores interesantes siempre la figura es un defensor creo que la mayoría de los partidos de campeonato siempre es el Cata Díaz Herbes o alguno más que se destaca antes que un delantero y en el último tiempo cambió todos los marcadores centrales si creo que más de 8 en las últimas 4 temporadas cambió a los 8 marcadores centrales así que no es a ver Magallán Rolín Erlibair Rodríguez Magallán se fue igual todos los que estuvieron todos los que estuvieron en el tiempo de Boca Arrobarrena Torciglieri Tobio Erlibair Rodríguez creo que fue un tiempo si Ribair igual era más 5 pero a veces Chiqui Pérez Chiqui Pérez también estuvo un tiempo Burdizo bueno ahora tenés a Comar que lo limpiaron al Comar el pibe Moreno si bueno pero Moreno está dando sus primeros pasos esos son los primeros partidos en Boca hay que ver pareciera que tiene futuro hablaron muy bien a propósito de los centrales hoy escuché que el Vasco estaba diciendo que el nuevo refuerzo Insaurlalde le daría más facilidad como para poder jugar a lo mismo que hizo el Sado que es la línea de 3 entre Insaurlalde Tobio y Díaz a ver es que claro lo que se nombró fue teniendo la línea de 3 meter 2 laterales como mediocampistas no sé si se entiende uno sería Peruzzi y el otro Fabra Fabra por izquierda Silva sí Fabra va a estar en el banco a ver el tema de la sanción de Silva porque es lo que estábamos planteando recién Silva recibió tres fechas por el tema del torneo de verano la expulsión contra River fue el único que recibió tres además cumplieron todos puede jugar el sábado y está en el equipo titular es extraño sí pero está en el equipo titular bueno uno quizás eso se debe a la reducción que hizo la Comebol con las sanciones debido al centenario claro se redujeron todas las sanciones lo de Silva también sí por ejemplo Silva tenía tres fechas le dieron solamente una cumplió en el partido en Mendoza y entonces puede volver ante Temperley ah yo no tenía esa información a ver pará ¿por qué te digo esto? sí yo lo había escuchado pero no yo quería que no estaba confirmada supuestamente la sanción la dio AFA no Comebol la dio el tribunal de disciplina de AFA bueno el tema de la Comebol es un tema que no sabemos si reírnos o llorar ¿por qué me miras así Gutiérrez? no, no, nada diga, diga no, nada te dejo te dejo en cómo quedó la sanción a Boca en la Comebol se redujo a dos partidos sin público uno es de local frente a Deportivo Cali y el otro partido sería en condición de visitante frente a Racing o a Puebla lo que si se mantiene es la sanción económica que recibió el club pero pasar de ocho fechas a dos bueno ya sabemos el por qué la Comebol como dijo Charlie fue por el festejo de su cumpleaños para decirlo así redujo toda la sanción yo no creo que sea por eso yo creo yo creo que ¿por qué todos los equipos argentinos fueron beneficiados? hay beneficios para todos Boca River Huracán Central Racing y Racing igual no fue solamente para los argentinos también para los equipos afuera como Alianza Lima San Pablo también tenían sanciones pequeñas sí pero la de los argentinos eran medianamente graves yo lo que creo yo lo que creo es que al ver un presidente nuevo dijeron bueno vamos a sacar todo lo viejo y empezar de cero empiezan de cero todo sí pero no es no es tan fácil bueno sí ya sé que no es fácil pero por algo se empieza entonces están tan manchados están tan manchados que empiezan de cero pero a ver el presidente antiguo empiezan de cero porque no redujeron a cero todas las sanciones y si no no habría sanción o sea le dijeron bueno en vez de darte tres te vamos a dar una pero está bien quédate con una a ver yo estaba comparando el episodio de Boca del Gas Pimienta ¿se acuerdan cuando Gallardo en Chiclayo cuando jugó con el Juan Aurich River le dijo sinvergüenza al árbitro sí ¿cuántas fechas recibió Gallardo de suspensión? dos si no me equivoco dos o tres 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 fechas sin poder ingresar al vestuario ¿les parece más grave eso que el hecho del Gas Pimienta? no no a ver no para nosotros no pero tal vez para la Conmebol sí ¿por qué? porque el hecho de Boca ocurrió gracias a no digo un hincha sino un tarado y lo de River fue parte bueno precisamente el director técnico tal vez lo vieron desde ese lado pero tampoco si hubiera sido un insulto ahí sí aparte en el fútbol el insulto hoy es lo más común no digo que estoy a favor pero lo vemos bueno ayer anoche Bobo y Milito sí entre compañeros últimamente ya hay poco código también bueno el tema de las sanciones decíamos Huracán tuvo el problema de Huanchope que solamente de tres pasó a una no está en problema ya contra Caracas en Venezuela vuelve Zaja lo de Zaja es increíble recibió una roja y no ni siquiera cumplió una como si no la hubiera recibido increíble lo de Central aquella piedra que le arrojaron a Orión en la suramericana 2014 que recibió una fecha de suspensión de su cancha y ayudame que me estoy olvidando uno lo de Donati no, sí pero de otro equipo se estaba hablando es lo de River Iván Alonso está bien no te beneficia directamente pero Iván Alonso había recibido tres fechas de suspensión y solamente le quedó una lo de Huanchope Ávila también sí, sí lo de Huanchope pero bueno son casos de reducción increíbles va, qué sé yo cada uno bueno, hoy en día no sé si tan increíble pero para ellos no son increíbles para los dirigentes que para mí nunca tocaron una pelota en su vida creo, qué sé yo porque no, no, no no cabe en ninguna cabeza o sea vos vas a la cancha le tirás una piedra a un jugador y no te suspenden le tirás las pimientas no te suspenden pegas patadas te sacan la roja y después la roja te la borran claro pero nosotros lo vemos con con cierta inocencia hay que ver cuánto te deja por partido el equipo que tira gas pimienta el equipo que tira una piedra el equipo que insulta un árbitro por el dinero claro pero si lo ves de ese lado el fútbol está manchado entonces y bueno manchas el fútbol es que pasa que para suspender tendría que pasar lo que le pasó al Corinthians que murió un chico ahí sí ahí ya y pero ahí no vamos a un extremo pero a ver yo me voy me voy un par de años atrás en River un partido por la B nacional contra Boca Unidos murió un hincha en la Cibori Alta le suspendieron en esa tribuna contra el eminente Brown ¿se acuerdan? sí bueno o sea tienen que suspender la cancha unas cuantas fechas así como destacamos la sanción que había recibido aquel equipo de River claro que estuvo no sé cuántas fechas creo que 10 fechas estuvo me parece sin jugar 5 o 6 que jugó en un lacan que jugó después en San Lorenzo sí bueno son las cosas que destruyen al fútbol qué sé yo pero bueno ojalá ojalá todo se recupere de a poquito o sea sí yo creo que paso a paso se va a ir cambiando yo creo que si se mueve uno ¿quién crees que lo va a cambiar? yo creo que si se mueve uno solo no lo va a poder cambiar se tiene que poner de acuerdo la gente que se tiene que poner de acuerdo y tiene que pensar de a poquito ir paso a paso todo no se va a poder hacer de un día pero bueno ¿pero vos quién crees que puede cambiar todo esto? esa es la incógnita el máximo presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol está procesado el presidente de la UEFA está procesado el presidente de la Conmebol está preso el expresidente el expresidente de la AFA Julio Grondona tiene millones de causas penales el actual presidente sigue el legado de Grondona no pueden contar 75 votos en AFA ¿quién puede cambiar todo esto? está todo muy turbio acá hay que volver al fútbol amateur se deminó la plata tenemos que sacar la plata del fútbol bueno bien sí Charlie me corrijo con una cosa sobre lo de Jonathan Silva las tres fechas de suspensión son para partidos amistosos perfecto muy bien ahí está ahí estaba la información de Charlie bueno vamos a ir a la tanda y media enseguida vamos a ir con la información de los equipos grandes tenemos como dijimos información de Belgrano tenemos información de Atlético Tucumán y de Patronato que van a enfrentar justamente a San Lorenzo y a Racing Javi vamos con la tanda y media y enseguida seguimos con más Pasión por el Fútbol Comienzo de Espacio Publicitario Pasión por el Fútbol todos los lunes de 21 a 22 y los jueves de 22 a 23 por Radio Contacto muy bien seguimos aquí tercer y último bloque de Pasión por el Fútbol enseguida vamos a estar hablando de lo que es la actualidad de Patronato cómo se prepara para enfrentar a San Lorenzo a ver dame algo cortito de Boca bueno el tema mercado mercado de pases porque Boca sigue desprendiéndose de jugadores en este caso Lisandro Magallán y Leandro Marín se marcharon Magallán Defensa y Justicia por 6 meses y Marín a Tigre por otro lado Nahuel Zárate se fue por un año y medio a Unión de Santa Fe y el chico Luciano Acosta podría marcharse lo más factible es que se vaya hay ofertas desde el Curitiba de Brasil pero también ahora llegaron ofertas desde la MLS de Estados Unidos a ver el tema de Marín si a dónde se fue Marín a Tigre a Tigre 6 meses a Tigre ¿Prestamos? si muy bien bueno ahora seguimos con Boca tenemos en línea a Marcelo Orellana desde Tucumán con toda la actualidad del decano ¿cómo te va Marcel? ¿cómo están? placer enorme un abrazo grande a la distancia para todos buenas noches bueno ¿cómo se está preparando el decano para debutar ante un grande como Racing? y ya en la recta final mañana va a practicar en su predio que tiene en el complejo José Salmo Iragui en Ojo de Agua ahí ya más o menos se va a poder avizorar y ver lo que va a ser el once titular para el próximo domingo 21 y 15 enfrentando a Racing debutando en la primera división del fútbol argentino seguramente Asconzabal si no hay algún tipo de lesión o algún cambio de último momento pero para mí va a ser el equipo que jugó en la primera el primer clásico tucumano que enfrentó a San Martín donde cayó por dos goles a uno la base que terminó jugando el torneo nacional ve malos algunos jugadores que han llegado para formar la plantilla en el caso de Nery Leyes y el paraguayo Mesa Brite seguramente van a ser de la partida por eso hay que esperar mañana a ver qué es lo que sucede como te decía en la última práctica que va a tener Atlético Tucumán ya pensando en lo que va a ser el debut en la primera división del fútbol argentino a ver y el Vasco no tiene un once posible ya en la cabeza para que tomes nota si Luquetti va a ser el arquero Nicolás Romat Bruno Bianchi que va a ser el primer marcador central el paraguayo Mesa Brites y por el lateral izquierdo para mí va a jugar Fernando Evangelista en la mitad de la cancha Manuel Molina a pesar de que es zurdo pero juega por la derecha al centro Nery Leyes Guillermo Acosta Leandro González arriba el capitán el que va por los 100 goles en Atlético Tucumán desde que viste la camiseta de Atlético Tucumán solo a 3 de quedar en la historia de Atlético Tucumán como es el gran capitán el pulga Luis Miguel Rodríguez y Fernando Sanpedri que hasta acá le ha ganado la pulseada a Cristian Menende por eso como les decía muchachos si no sucede algo raro no hay algún tipo de lesión algún golpe en algún jugador eso van a ser los 11 que van a debutar contra Racing el próximo domingo 21 y 15 en su estadio monumental el arbitraje del Rafaelino Silvio Truco muy bien por último ¿cómo está Sanpedri? ¿cómo se adaptó el equipo? bien bien se lo pudo ver bien en el clásico Tucumano el segundo el primer tiempo porque después jugó Cristian Menende lo reemplazó y se lo vio muy bien también porque jugó de movida en el amistoso que estuvieron ante Defensor Sporting de Uruguay donde de hecho el primer gol lo convierte él y tuvo varias oportunidades para marcar de poco a poco bueno lo que se pudo ver en el partido que enfrentaron a los uruguayos se lo va metiendo a los hinchas en su corazón Marcelo ¿cómo anda el tema de la venta de entradas sabiendo que va a Racing allá a Tucumán? va a comenzar el próximo sábado en la Liga Tucumana de Fútbol y en la sede del club ahí se van a vender las entradas que tienen un precio bueno de 150 pesos que sabemos que el precio es tipulado por la Asociación del Fútbol Argentino de 150 pesos y bueno y las plateas que hay muchas plateas que han sido vendidos como abono para ver todo el fútbol de Primera División muy bien Marcio un abrazo que tengan excelente jornada para todos muy bien gracias ahí pasaba Marcelo de Llana con toda la información del decano Atlético Tucumán rival de Racing este fin de semana bueno a ver en un ratito vamos a estar hablando de patronato si es que nuestro querido colega Mauro Gallino nos atiende pero vamos a ir cerrando boca Santi bueno lo que se ve en el partido frente a Temperley Gino Peruzzi va a jugar como lo dije hoy pese a que tuvo molestias en el pubis finalmente el Vasco lo paró en el once y lo vio bien por lo tanto va a ser titular por otro lado Osvaldo está descartado lo quieren cuidar para el partido contra San Lorenzo ya que sigue con unas molestias y no lo quieren apurar por otro lado el Chaco Insaurralde Frank Fabra y Fernando Gago van a estar en el banco y el posible once titular que paró Barroa Barrena es casi de memoria Orión en el arco línea de cuatro con Peruzzi Tobio, Díaz y Silva Meli, Pablo Pérez y Cubas como de volante central Lodeiro y la dupla de delanteros Tevez y el negro Chávez Chávez está ganando un lugar sí y se lo ve cómodo de nueve se había olvidado de jugar en esa posición ya bien ¿algo más de boca? sí el tema de la Supercopa el miércoles 10 de febrero versus contra San Lorenzo mejor dicho Darío Herrera va a ser el árbitro muy bien ahí estaba toda la información del Ceneis el equipo para mí gran candidato a salir campeón del torneo local y también de la Libertadores después vamos a estar discutiendo cada uno lo que les pregunté al inicio del programa pasamos a la vereda en frente si te parece Cristian con las novedades de River que bueno hoy la gran novedad pasa por el cabezón de Alessandro sí así es hoy estuvo llegó a la mañana temprano Andrés D'Alessandro dio unas palabras en el aeropuerto de Seiza se fue rápidamente para el estadio monumental para hablar con Marcelo Gallardo y Rodolfo Bonofrio cerca de las 2 de la tarde dio la conferencia de prensa donde se mostraba feliz dentro de todo o sea volvió a su casa lo que es su casa hace 3 años que no estaba acá y bueno también mostrando el técnico tanto el presidente también mostrando un agrado con la vuelta de Andrés D'Alessandro en cuanto a lo que es el equipo Gallardo tiene un gran problema en cuanto al armado con D'Alessandro si bien él ya tiene una idea y una base él lo que tiene que hacer ahora es incorporarlo a él D'Alessandro puede jugar de dos formas en este sistema que es 4-2-3-1 jugaría detrás de Alario o sea detrás del 9 donde iría Mora donde iría Mora y si llega a cambiar y ser un 4-2-2-2 jugaría cerca de Poncio eso es cerca de Poncio jugaría ¿de 5? sería sí más o menos no sería muy retrasada no sería 5-5 porque sería como a ver yo creo yo creo que River ahí pierde marca ¿cuántos años tiene Alessandro? 34 bueno ojalá que me equivoque pero creo que a esa edad no es un jugador para correrte toda la cancha y más sabiendo el buen pie que tiene él es un jugador para mí estar detrás de los delanteros yo creo que el doble 5 debe ser Poncio Domingo porque Domingo te corrió todo en el verano sí pero hoy Poncio es más armador y Domingo corre marca y Nacho Fernández volcó a un costado claro de izquierda claro pero hoy de doble 5 él lo ve a Lucho González y Poncio él hoy es así tiene muchos problemas para armar el equipo hoy es así quizás dentro de un par de partidos eso cambie Domingo ingrese salga Lucho González y sea Domingo o Poncio o Domingo o Arzura o Arzura Poncio depende del rendimiento el rendimiento de cada de cada jugador si es bueno lo va a poner si es malo lo va a tener que cambiar en cuanto al equipo del domingo Lucho González está recuperado ya del golpe que sufrió en el último superclásico y sería titular Iván Alonso también está en gran forma pero no lo no lo va a arriesgar Gallardo por ahí lo va a poner de suplente hoy se entrenó sí dígame perdón que te corte pero tenemos a Mauro Gallino con la información de Patronato ¿cómo te va Mauro? ¿qué tal Nico? el saludo para vos y para toda la audiencia estamos acá en Paraná esperando ya por el debut de Patronato en la primera división así que con con mucha expectativa ¿no? a ver ¿cómo se ha preparado Patronato para este enfrentamiento ya contra un grande? si me pueden subir un poquito el retorno porque lo escucho muy pero muy bajo ¿ahí nos escuchás? a ver ¿Mauro? ahí está muy lejos pero no importa bueno bueno a ver lo que te preguntaba si es que me escuchás es ¿cómo se ha preparado Patronato para este duelo inicial ya con un grande? si como lo decían los jugadores que linda manera de empezar ¿no? el campeonato nada más y nada menos contra San Lorenzo con un entrenador nuevo pero que tiene la misma calidad que el entrenador que se fue así lo lo decían los referentes del caso de Sebastián Bertoli eh tiene la misma calidad humana eh por ahí yo hablaba con con Forestelo por ahí me cuesta disculpen pero por ahí me cuesta hablar de de Forestelo es más eh creo que le ha le he dicho más veces Iván Delfino que eh Forestelo y él se ríe él lo toma gracia porque sabe que que bueno nos acostumbramos tanto a Delfino aquí en en Paraná hasta nosotros mismos los medios que que nos por ahí los propios jugadores también le dicen Iván es más el propio presidente también le dice en Delfino y bueno como son muy amigos son casi hermanos con Forestelo con Delfino por ahí se nos se nos mezclan pero bueno les contaba que que Forestelo llegó con con su base con algunos jugadores que han venido de de Nueva Chicago el caso de Mazuelo el caso de Lemos el caso de Carrasco de La Fuente eh y y uno hablando con él nos decía necesito armar una una línea eh una línea de para para que los demás entiendan en el juego que yo necesito con jugadores que yo ya he tenido para que los demás entiendan lo que quiero de mi juego porque no hay tiempo estos son es un torneo corto y ahí eh tienen que entender rápidamente el mensaje que era lo que nos decía eh Javi Forestelo y bueno se ha armado con diez refuerzos que que han venido eh si les parece eh y quieren los repasamos los a los diez eh refuerzos dale dale Mauro perfecto Federico Costa el ex arquero de Talleres eh Ezequiel Garré que viene de hacer un un buen torneo y de estar presente casi todos los partidos en Argentinos Junior lo decíamos Abel Mazuelo el defensor eh el marcador central Jonathan Ferrari que viene de eh central también Iván Furios el pelado Furios que nació futbolísticamente aquí en Patronato y después anduvo por muchos clubes que fue ídolo en muchos clubes y hoy eh por hoy retoma retoma a Patronato Fernando de la Fuente otro de Nueva Chicago junto con Damián Lemos Nicolás Bertochi que es el el último que ha caído de los volantes eh aquí a Paraná que viene de de Unión de Santa Fe Mauricio Carrasco y Fernando Telechea son los eh diez refuerzos que ha traído eh Patronato para comenzar la primera división del fútbol argentino bueno a ver se reforzó bien Patronato decía Furios Telechea eh Bertochi buenos jugadores ahora eh cuál sería el once inicial para enfrentar a San Lorenzo el once inicial ya está confirmado eh lo confirmó hoy por la tarde eh Forestelo a una vez que que finalizó el entrenamiento y será con Bertoli Geminiani Andrade Massero y Ferrari Ferrari va a jugar de tres ya que Lucas Márquez tiene una pulvalgia y Garre no está al cien por ciento no ha llegado de la mejor manera físicamente es por eso que eh Ferrari ocupará estará jugando de tres de la fuente Lemos y Garrido ahí solamente uno de los jugadores Garrido que fue el autor del primer tanto frente a Santa María Tandil y adelante con Lautaro Comas un juvenil de de aquí pero que ya ya no es más el aquel juvenil que que empezaba a mostrarse en Patronato sino que ya ahora es eh uno de los jugadores más picantes que tiene en la delantera eh en Patronato junto a Telechea y Carrasco tres puntas va a poner Forestelo se la juega con todo aquí en Paraná para la primera fecha ante San Lorenzo muy bien un abrazo Mauro abrazo grande un abrazo para todos muy bien ahí pasaba Mauro Gallino con la información de Patronato el rival de San Lorenzo este fin de semana cerramos River dale bien te estaba contando que River entrenó hoy por la mañana mañana también va a entrenar por la mañana y Gallardo va a hablar al mediodía para la tarde van a quedar todos concentrados hasta el día sábado de la mañana que recién va a dar los que van a estar dispuestos a jugar contra Quilmes el equipo será Barovero Mercado Maidana Valanta Bangioni Poncio Lucho González Fernández Mora Pisculici y arriba Alario no se sabe todavía hay que ver como lo ve Gallardo bueno por ahí yo creo que no por ahí lo va a hacer entrar para que la gente lo salude se va a saludar a la gente y va a estar recién para el próximo partido muy bien ahí estaba la información de River tenemos un audio de Ana Dalmaso que nos mandó la información de Belgrano de Córdoba hola chicos cómo están un gusto tenerlos nuevamente bueno en Belgrano novedad si se quiere en la parte de la delantera del equipo porque hoy a la mañana el ruso Sialinski realizó el táctico ya pensando en el duelo ante independiente el domingo a las 17 y aunque parecía que el jugador Picante Pereira y Claudio Bieler se iban a ganar la delantera por calidad por presente finalmente como el ruso mismo lo afirmó serán el Kuki Márquez y Mauro Olo los delanteros que comenzarán el duelo ante independiente el domingo porque vienen manteniendo un buen nivel y son los que terminaron jugando y llevando a Belgrano a la Copa Sudamericana el resto del equipo con algunas sorpresas porque volvió al 4-4-2 pero en la derecha de la mitad de la cancha apareció Iván Etebenó entonces el once titular de Belgrano será con Juan Carlos Bolave Renzo Sarabia Lema Rojas y Federico Álvarez en la mitad de la cancha Iván Etebenó Farré Prediger y Velázquez y en la delantera Fernando Márquez y Mauro Óbolo obviamente Pereira y Bieler estarán en el banco de suplentes siendo una alternativa importante para el equipo de Cielinki porque también hay que tener en cuenta que en el banco de al lado va a estar Germán el tanque de Ennis noticias que tienen que ver con Belgrano y con Independiente sería el debut de Emiliano Rioni justamente enfrentando a su ex equipo al que hace poco más de tres semanas dejó en la concentración de Necochea y ahora deberán verse las caras con varios de sus ex compañeros el objetivo del Rus obviamente es empezar con el pie derecho una parada difícil una zona bastante complicada porque enfrentará a varios grandes en las primeras tres fechas por lo pronto este es el equipo ideal de la primera fecha de Cielinki habrá que ver cómo evoluciona Volati si se puede ganar un lugar también habrá que ver qué pasará con Pereira y con Bieler como decíamos antes son cuatro jugadores en la delantera de Belgrano con mucha calidad y luego ver si en algún momento Sebastián Luna el jugador que vino a Belgrano ya hace pocos días si podrá ganarse un lugar por la banda derecha parece que con Iván Estebeno al que le han dado la camiseta número 10 va a ser un duelo lindo y difícil teniendo en cuenta que no tendrá otra competencia más que la Copa Argentina eso es todo desde acá estaremos informando la semana que viene con todo lo que dejó el duro partido ante Independiente en el Libertadores de América equipo confirmado para el Ruso Cielinki que espera empezar con el pie derecho este campeonato de transición del año 2016 eso es todo amigos nos vemos después ahí estaba la información del Pirata Cordobés de Belgrano con la voz de Ana Dalmaso bueno a ver algo cortito de Racing si por favor hay que decir que Racing ya anotó Depol lo inscribió a Depol y a más tardar entre mañana y el sábado está arribando a nuestro país para volver a vestir la camiseta de la academia buena incorporación después a ver quizás no la necesita pero es importante se le genera un lío digamos a Saba con el armado sí bueno San Lorenzo Nico bueno como ya sabemos hay un nuevo refuerzo en el equipo de Pablo Guede se trata de Marcos Angeleri el defensor de 32 años firmará por un contrato por dos años y medio es el segundo equipo en el país ya que estuvo antes en estudiantes cuando ganó la Copa Libertadores en el 2009 sirve como varias funciones es una buena alternativa la de Angeleri ya que puede jugar de central o también puede jugar como creo que hizo en Mala varias veces por la derecha de cuatro sí, sí claramente tema bajas Martín Lóele se va a convertir en Nuevo Refuerzo Unión se va a ir a préstamo por 18 meses después Independiente estaba por acordar un préstamo por Gonzalo Prosperi al final está todo caído pero igualmente los de Rojo son optimistas así que creen claramente después otro hecho el 3 de octubre entre el partido entre San Lorenzo y Central se había dado unos incidentes entre la gente de San Lorenzo y la policía a raíz de eso el Ministerio de Seguridad había dicho que San Lorenzo no iba a poder jugar un partido contra Sarmiento no, no contra Sarmiento sería ahora no, pero o sea la sanción iba a ir contra Temperley pero no pasó nada sí, sí bueno después de variar reuniones la comisión directiva y todo zafó y el día 13 de febrero contra Sarmiento va a poder ir la gente al nuevo basómetro por último digo los 11 posibles para el partido entre Patronato vale Torrico Prosperi Tapia Caruso y más Canisqui Lomanioli Ortigosa Blanco Ceruti y Cauterucho muy bien ahí estaba la información de San Lorenzo tenemos la fecha completa de el arranque del torneo de primera edición sí, así es la tenemos vamos a repasar la primera fecha de el fútbol argentino comienza mañana a las 7 de la tarde 19 horas Huracán Atlético Rafaela televisado por Canal 9 lo dirige Pablo Lunati muy bien a la misma hora por Canal 7 Banfield Gimnasia con el arbitraje de Néstor Pitana 21 a 15 Rosario Central Godoy Cruz en Canal 7 después del partido Banfield Gimnasia el árbitro es Ariel Penel el día sábado 5 de la tarde Aldo Silvio Olimpo también por Canal 7 dirige Pedro Argarañás Argentinos Tigre por Telefe dirige Jorge Badinho 19 horas Patronato San Lorenzo va por Canal 13 dirige Patricio Lustó 19 a 15 San Martín de San Juan contra Añuls también por Canal 7 dirige Fernando Espinosa 21 horas Temperley Boca por Telefe dirige Fernando Echenique el domingo 5 de la tarde Independiente Belgrano va por América dirige Darío Herrera Defensa y Justicia Unión va por Canal 7 dirige Juan Pablo Pompei 19 horas River Quilmes por Canal 13 dirige Fernando Rapalini 19 horas también Colón Rafaela este también por Canal 7 Mauro Villano 21 a 15 Atlético Tucumán Racing Silvio Truco va por América el lunes cierra la fecha 19 horas Estudiante Lanús que va por Canal 7 dirige Federico Villigoy 21 a 15 Sarmiento Vélez por Canal 7 Diego Aval muy bien antes de cerrar el programa vamos a ver a la pregunta inicial que hicimos que era campeón revelación y decepción empezamos por una de las dos puntas Santi o Manu quien quiere empezar Santi bueno empieza Santi a ver empiezo por la decepción me cuesta un poco porque presiento que puedo equivocarme pero no hay problema creo que el mayor problema lo va a tener San Lorenzo por la diferencia entre ambos técnicos le va a costar adaptarse a este estilo ultra ofensivo que plantea Guede no sé si es una decepción pero creo que es uno de los grandes a los que más le va a costar y el campeón yo lo veo muy bien el gran candidato claro, el gran candidato en cuanto a nombres te puedo decir porque la actualidad no dice lo mismo yo creo que en cuanto a nombres está Boca a River lo veo muy bien también se incorporó con jugadores jóvenes que la rompieron en el torneo pasado sí, yo creo que está entre ellos dos ¿y la revelación? y la revelación puede ser independiente bien ¿Cristian? bueno, a ver el campeón el campeón yo tengo la no, no sé si puede ser para mí puede ser independiente bien en cuanto a la revelación puede ser Rosario Central y en cuanto a la decepción para mí creo que va a ser Arsenal nuevamente ¿Arsenal? Arsenal va a ser la decepción Charlie campeón independiente revelación tengo a dos Quilmes y Banfield y la decepción Rosario Central Manu bueno, vamos a decepción yo creo que va a ser independiente por lo visto en el verano no tuvo más verano independiente bueno, pero por lo último visto con Racing que no se lo vio bien sí, ese sí fue el partido clave ¿el otro qué era? revelación y campeón bueno, campeón voy a tirar un batacazo Rosario Central para mí va a ser el campeón campeón Rosario Central mira que el programa está grabado está grabado va a ser Rosario Central bueno, esto lo vamos a pasar revelación este equipo va a estar entre los primeros cinco desde allá se lo digo si quiere se lo firmo Temperley anota Temperley de Delfino Manuel Temperley pone revelación sí, Santi ¿puedo cambiar mi revelación? porque veo que eligieron entre esos equipos para mí la revelación va a ser Sarmiento de Junín muy bien Nico campeón Boca Juniors ¿cuál era el otro? revelación revelación tengo dos Atlético Tucumán y Colón bien y la decepción independiente bueno yo en la decepción sorprendió ese con Colón ojo que se le esforzó bien yo estuve viendo yo en la decepción me quedo como con Santi con San Lorenzo creo que le va a costar mucho el tema del cambio de vida de juego después en lo que es revelación Huracán y lo que es campeón estoy entre los dos grandes Boca y River entre ellos dos va a ser el campeón son cinco igual los grandes yo hablé de dos acá son cinco los grandes son cinco los grandes yo estoy entrando yo estoy dudando entre dos grandes Boca o River bueno entre ellos va a salir el campeón la revelación va a ser Huracán y la decepción para mí San Lorenzo bueno vamos a ver que se cumple si todos dijimos nuestros pronósticos vamos a ver quién acierta bueno cerramos esta edición de Pasión por el Fútbol nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes para seguir informándoles sobre lo que más nos gusta que es la pelota el fútbol chau nos vemos carnicería granja y verdulería Alfredo elaboración propia envíos sin cargo 4624 9900 o en avenida áreas 3068 Castelarre carnicería granja y verdulería Alfredo Pizzería Cleo en Hipólito Yrigoyen 125 Merlo hace tu pedido al 0220 485 1592 o al 483 2272 en Merlo Pizzería Cleo Música 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 ¡Gracias!